Mal, cuando dejabas de alentar, cuando esperabas algo más Cuando estaba en el suelo y no intentaste irlo a levantar Amigos con que yo crecí, que siempre estaban junto a mí Creo que nunca lo agradecí Bien, siempre te quiso conocer, lo que buscaba te hacía bien El interés innato era un rato para compartir Era un aliado al decidir, si dar o solo decidir O un compañero que a jugar, te acompañaba hasta el final No siempre supe valorar Sí, sé que esto va a sonar griche, pero escribirlo me hace bien El recordar momentos de hace tiempo, vuelve a conmover Amigos con que yo crecí, que siempre estaba junto a mí Que yo trataba de gritar, que siempre me entregaban más Para alguien que nunca agradecí, por las que son parte de mí Amigos con que yo crecí, que siempre estaba junto a mí